Sé que fue terrible lo que te hice. Sé que fue una cosa terrible para ti. Ahora veamos la pronunciación figurada. Sé que fue una cosa terrible para ti. Sé que fue una cosa terrible. 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 Sé que fue una cosa terrible to do to you. ¡Excelent! Once more. Sé que… Sé que… Sé que… Sé que… I know it was I know it was a terrible I know it was a terrible thing I know it was a terrible thing too I know it was a terrible thing to do to you Entonces, ¿cómo se dice? ¿Sé que fue terrible lo que te hice? Sí, sé que fue una cosa terrible para ti. ¿Y esto quiere decir? ¡Eso es cierto! ¡Sé que fue terrible lo que te hice! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!